A pesar de que el año pasado, en noviembre, los países miembros de la OPEC tomaron la decisión de bajar la producción de petróleo para que los precios volviesen a subir, lo que estamos viendo en este momento es todo lo contrario. En el día de hoy, el petróleo Brent bajó a 49 dólares el barril, el petróleo WTI bajó a 46 dólares el barril. Todo esto parece indicar de que está dando más resultado la desobediencia de países como Rusia, que no forman parte de la OPEC, el no querer reducir la producción y sobre todo lo más impactante es la posición que está tomando el gobierno de Donald Trump de dar larga a la perforación de nuevos pozos de petróleo y de gas natural en tierra firme y en el mar. Y lo más importante aún es cómo todas estas regulaciones que venían del gobierno de Obama se están revisando para flexibilizarlas y para crear un ambiente que incite o promueva la producción de gas natural y de petróleo en los Estados Unidos. Ahora que los americanos iniciaron hace unos años el fracking y todo esto debido a que se jartaron, se cansaron de esos precios tan exorbitantes, por ejemplo, del año 2008, que el petróleo estaba a 138 dólares el barril, o qué decir del año del 79 al 82, que llegaron a 115, a 90 dólares el barril, años en los cuales los productores de Arabia Saudita y todos los otros países miembros de OPEC compraban Lambra Guinness y viajaban por todo el mundo y viajaban en avión privado a los Estados Unidos. Todos estos años nunca se les olvidan a los americanos que tuvieron tan altos precios que pagar por el petróleo. Ahora que se está trabajando con el sistema fracking y que el presidente Trump está dando toda esta flexibilidad para la exploración de petróleo. En el día de hoy, por ejemplo, Estados Unidos subió la producción diaria de 10 millones a 10.24 millones de barriles por día. Todas estas medidas del gobierno de Trump lo que están haciendo es contrarrestar las medidas tomadas en noviembre por los miembros productores de la OPEC. ¿Y qué decir de Colombia? Colombia que estaba hace unos años produciendo un millón de barriles diarios, hoy solamente está produciendo 850 millones diarios de petróleo. En muchos casos esto debido a que por un tiempo este año se paró el conducto de petróleo por caño de limón debido a ataques del ELN. Pero esta merma en la producción de Colombia realmente no tiene nada que ver con que el petróleo a nivel mundial esté bajando. Lo que tiene que ver esta merma en el precio del petróleo y se augura que continúe hasta fines de año es la devaluación que hemos estado viviendo desde hace unos días en Colombia, la devaluación del dólar. Ya estamos llegando casi que a los 3 mil pesos por dólar. Esto obviamente va a ser más caro los viajes a los Estados Unidos y a Europa. La gente que los tiene que comprar los tiquetes en dólares, productos importados, computadores, electrodomésticos, los carros van a valer más caro. La gente está corriendo a comprar dólares debido a que estos precios del petróleo siguen bajando y ya ahora que viene la nueva reunión de la OPEC el próximo 25 de mayo pues se pronostica que de pronto por unos días suba el precio pero el pronóstico es que en esta reunión de mayo aún si se concerta la continuidad en la producción diaria de petróleo por parte de los miembros de la OPEC este aumento constante y a futuro de mayor aumento en la producción de petróleo por el sistema fracking de los Estados Unidos va a lograr no solamente que el precio del petróleo siga bajando sino que la devaluación del dólar en Colombia haga que todo lo importado siga viniendo más caro. Aquí en la ciudad de Medellín estampo camisetas de moda, publicidad, gorras, mucs, soberoles, celular whatsapp 314-625-9904, correo electrónico santiago.gutierrezbpequeña arroba hotmail.com. Me llamo con otra historia y tengo una feliz noche.